Amigas y amigos, estoy muy contento porque aquí en donde estamos brigadeando, repartiendo y pegando calcomanías, se acercó la señora Alicia, yo no tenía el gusto de conocerla, pero se acercó para dar un testimonio y manifestarme su apoyo. Alicia. Miren, buenos días a todo el auditorio. Mi nombre es Alicia, nada más hago del conocimiento que en el 2019, agosto de 2019 y septiembre de 2019, aquí el candidato me hizo favor de apoyarme a encontrar a una compañera mía que se había perdido, la cual traía unas severas lesiones, entonces lesiones emocionales. Quiero decir, hago la aclaración y por lo tanto pues un poquito ella no se salió de la realidad y pues aquí el candidato, vuelvo a reiterar, me hizo el favor de apoyarme a encontrarla, lo cual yo estaba muy agradecida con él por el hecho que él lo hizo, por el hecho que él tuvo para ayudar a mi compañera, más sin embargo ahorita que me tomo, pues ahora sí, fue Dios el que me hizo favor de traerme a encontrarme con él, vengo a darle las gracias y a dar mi testimonio de la calidad humana que él tiene. Yo sé que si ellos llegan a un buen cargo, yo sé que esa calidad humana que él presentó en base a mi compañera la va a aportar para también nosotros, los ciudadanos. Bueno, que tengan buen día y a votar por ellos. Por Memo. Por Memo. Amiga, ¿cómo llegaste aquí? Andaba buscando las brigadas y andaba preguntando de qué partido era yo porque no sabía de qué partido era yo. No, no sabía. Bratícanos eso también. No sabía y me tomé, pues ahora sí, la molestia de estar caminando para ver dónde estaban las brigadas. De pura casualidad, llego aquí, yo escuché música, llego aquí y digo, yo voy a ir a preguntar y resulta que era aquí. Pero antes habías preguntado en otra. Sí, pero no me quisieron dar esta información, no me dieron información. Entonces, yo soy de las personas que digo, de que doy, doy. Pues sin que estuviera en Europa, estoy en Morelia. Entonces, bendito Dios, yo di y aquí estamos para apoyarlo. Y cuando se puede, se puede. Y cuando se puede, se puede y también se quiere. Así es que apoyar al candidato. Dos veces la encontramos a su amiga, se extravió, estaba desaparecida. Y dos veces, gracias al apoyo de las personas que multiplican nuestros ojos, nuestros oídos. Así fue. Lo hicimos y hoy ya está bien ella. Ahorita está muy bien ella. Ya se reincorporó. Ya está muy bien, ya está reincorporada al trabajo. Bendito Dios, está tomando sus medicamentos. También fue porque su mamá murió, falleció y pues ella está un poco dolida. Y pues ahorita ya está bien restablecida, muy bien ella está y tomándose sus medicamentos. Mándame un saludo. Ivonne, te quiero mucho. Ivonne, un placer a la distancia. También te quiero mucho. Echarle ganas, toda la actitud, la calidad de amigas que tienes. Me hablan mucho de quién eres tú porque muchísima gente andaba preocupada por ti. Muchísima gente me escribía. Muy buena persona. Y debe ser porque eres una gran persona. Un gusto. Quisiera conocerte. Sí. Echarle ganas. Sí.